Los mexicanos toman por asalto a Argentina. Primero fue Luis Miguel y ahora es el Grupo Maná el que enamoró al público en esas latitudes. Y Charlie López lanza un nuevo grito de guerra en torno a la casa que Ingrid Coronado le reclama como suya. Ya verán de qué se trata. Ventaneando, una de la tarde.